el trago probar la sopa azteca que se ha pedido Samy sopla de esta caliente si o no amor, del 1 al 10 ¿cuánto de mexicanos hoy día? 9, 9 ya hey que pasa chavales estamos aquí en un nuevo video y gente seguimos donde está la ruta del tequila lo que ahora vamos a ir a un restaurante a comer ya porque ya hay mucha hambre y con el tequila ha pasado pues todo lo que teníamos del desayuno lo ha pasado bien y pues ya tenemos espacio para comer ya sabéis que en el anterior video del canal estuvimos haciendo todo lo que es la ruta del tequila e hicimos varias degustaciones me parece que hicimos 4 y nada pues el tequila antes de venderse en tienda antes de hacer el proceso de destilación pues tiene como bastantes más grados creo que eran 10, 15 grados más ¿cuántos? el tequila de normal que tiene 30 grados 40 grados ¿no? pues tiene como 17 grados más de lo normal antes de hacer el proceso de destilación y nada gente pues ahora como ya he dicho vamos a ir a comer a un restaurante vamos a ver que hay en la carta y también ahora mismo estábamos ahí en como en una zona así con las barricas donde íbamos a probar una margarita ¿vale? así que antes de entrar al restaurante iremos a probar la margarita y a ver que tal está de buena vale gente vamos a probar la margarita y a ver que tal está ¿eh? a todos nos gustó no ahora de serios a ti si te gustó ¿no? bueno ya has probado la margarita otras veces imagino ¿no? ¿y es diferente o...? a ver a ver que tal está está buenísimo está riquísimo y el chile y el chile aún más ajá el chile está anciano ¿el chile le gusta el chile? ¿el chile está buenísimo? ¿el chile le gusta el chile? sí claro le gusta el chile ¿te ha gustado entonces? sí de verdad agarra un buen de chile ya verás que va a gustar más a mí lo que más me ha gustado ha sido el chile sin albur está rico ¿verdad? está ají es que sí le da le da un sabor súper rico tío en serio no sé o sea lo que pasa es que eran muy fuertes pero de sabor realmente está bueno para tomarla sí el chile me encanta pero de sabor está malo solo que me he quebado sí 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 ha faltado un limoncito yo creo ¿eh? limoncito y sal sí 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 vale gente vamos a probar la sopa azteca que se ha pedido Sammy a ver qué tal está yo cuando probé la sopa azteca bueno yo la probé una vez y la probé en la torre latinoamericana arriba del todo donde tira el restaurante y estaba muy rica ¿y cómo te cobraron? eso sí te cobraron me hicieron así en la cabeza a ver qué tal está esta a ver soplale está caliente muchísimo sabor ¿eh? muchísimo sabor me encanta pero faltan como las verduritas que estaban como abajo ¿no? ¿o dónde están? verduras no la otra que probé era diferente lleva queso y aguacate bueno gente ya estamos aquí en el restaurante aquí Sammy se ha pedido una sopa azteca ¿vosotros qué os habéis pedido? arrachera arrachera ¿no? pero lleva bueno la arrachera también tiene chorizo trae nopal quesadillas bueno traía todo eso cada día que estoy con un mexicano diferente me dice una cosa diferente no no tienen que llevar queso no es la forma o no es no sé qué ¿sabes? siempre hay un dilema en eso ¿vosotros también los habéis pedido ahí arrachera? ¿sí verdad? tiene muy buena pinta ¿eh? no me la imaginaba así ¿eh? cuando me la has dicho digo prefiero pedirme una orden de quesadillas pero ahora que la veo digo ¡guau! está rico y nada yo he pedido eso pues una orden de quesadillas de bistec y ahora me la van a traer y a ver qué tal está aquí tenemos nuestro platillo vale gente ya nos han traído por aquí el platillo de quesadillas de bistec yo la verdad soy muy fan de las quesadillas de bistec de hecho creo que es la quesadilla que más me gusta y sobre todo cuando he leído pico de gallo que me encanta el pico de gallo digo ese platillo es para mí así que vamos a probarlo y a ver qué tal está de hecho le puedo meter guacamole y pico de gallo y todo de verdad yo soy un buen mexicano si o no amor del 1 al 10 ¿cuánto de mexicano soy ya? 9 ¿9 ya? no tanto no creo que tanto sí ¿toleras el picante igual que yo está bien pero se le echa de todo o no? sí, lo que tú quieras a tu gusto a ver qué tal está el pico de gallo el pico de gallo le da demasiado buen sabor es lo que más destaca el pico de gallo y la carne gente nos han comentado antes que este restaurante es un restaurante subterráneo o sea está literal debajo de donde está bueno está aquí cerca el hotel de el hotel ¿verdad? de la sí, de las barricas sí, sí, sí y está pues debajo esto realmente ¿no? y aquí arriba ya a lo mejor la gente está hospedada ¿no? aquí arriba por aquí por esta zona de aquí o sea es bastante locura la verdad que es la primera vez que estoy en un restaurante así y bueno la verdad no conocía nada de la carta y me pedió pues unas quesadillas y es lo que toca ¿te gusta salir en YouTube? ¿te gusta salir en YouTube? de todos lados ya estamos en todos lados compa sí, sí y ahí va más ¿de dónde son ustedes? de León de España de España de España de España son ellos no, no, no ellos ellos muy bien tenemos que ir a León ah, ok que te vayan a refrescar un rato hoy voy a dar calor en esta noche de borrachera compa a ver es cierto voy a poner un poco de sal de grano salecita de mar un poco de toquecito para que sepa más rico el limoncito para que no le vaya a dar bien para que no loco natural de naranja para que no le vaya a dar para que no le vaya a dar la gente borracha de España como no le vaya a dar no le vaya a dar no le vaya a dar para que no le vaya a dar la gente borracha de España Los de España dicen que son... Toma Marta Es parecido al que probé De hecho creo que es el mismo Está muy bueno ¿Te gustó Alex? ¿Y a ti Aldara? ¿No? Siete litros